Miren como luce un cementerio aquí en los Estados Unidos, muy diferente al cementerio de nuestro país. Miren, le enseñamos. Así luce un cementerio en nuestros Estados Unidos. Muy lindo y todo. Concentrada y hermosa. Y todo bien lindo. Como pueden ver, notar, todo bien organizadito, lo muerto. Excelente. 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 Excelente.